...en Gordal y bueno, hoy nos vamos adaptando a la marcha, acá echamos de menos el bajo y el cajón flamenco, pero bueno, haremos lo que podamos. Para los sentidos. Dime que tienes tatuado en las estrellas que te cajean trientos entre dientes enar y los sueños que no crecen. O a la que quieras, que atarte mi canción es, que recuerdan de modo a la tristeza, que aunque con fuerza me la grita asesino, tome las casas, la luz de la caverna. Un mar de cristales rotos, y yo en el medio sonriendo. Un mar de cristales rotos, y yo en el medio sonriendo. Un mar de cristales rotos, y yo en el medio sonriendo. Dejo soltarla, que busquen la salida Un mar de pistales rotos Y yo en el medio sonriendo Un mar de pistales rotos Y yo en el medio sonriendo Las horas se me escapan No tienen más valor No tienen más ganas Escriben mi ficción Un mar de pistales rotos Y yo en el medio sonriendo Un mar de pistales rotos Y yo en el medio sonriendo Un mar de pistales rotos Un millón un mar de pistales rotos Un mar de pistales rotos Un mar de pistales rotos Y yo en el medio sonriendo